Es que tú hoy nos cuentas, pero toda moneda tiene dos caras. Sí. Y yo adivino, me imagino, que ser la primerísima también te valió quizá algunos enemigos. Que tiene un lado oscuro, que tal vez pesa ser la primerísima. No, no, yo no, no es que pesa, debe molestar. Debe molestar un poco. A otros. A otros, sí, no, a otros, a mí no me molesta, a mí me engorra. Hay un artista que no la voy a nombrar porque no vale la pena y ahorita lo voy a soltar por primera vez, se lo juro a ustedes, mamitas lindas, que se los voy a soltar. Pero no voy a decir la persona. Ella una vez se hizo llamar la primerísima. Entonces esta chica, tonta, porque de aquí es de este tamaño, dijo que la primerísima se lo iban a poner a ella. Pero como René la invitó a cenar un día, a salir en la noche, ella no lo aceptó y por eso ella no es la primerísima. Y yo entendí que yo sí salí con el que te conté para que me pusiera la primerísima. Claro, eso salió publicado en un libro, en un reportaje, yo lo tengo en mi casa. Esa cosita que tú te guardas aquí. Pero eso tiene que ver, eso tiene que ver algo con Lila Morillo, por ejemplo. Tú lo has dicho. Ah, ok, lo dije yo. Yo lo he dicho, señora. Pero lo sabroso es que nos estás revelando algo que, fíjate, creo que nunca yo había escuchado este cuento en ningún programa. Sí, eso salió, eso salió. No, no salió en televisión. Eso salió hace mucho tiempo de un tal personaje que no vale la pena nombrar, pero que dio a entender eso que yo sí salí. Pero bueno, está bien, mi ser humano al fin. No, no salió.